En el día de ayer se aprobó el proyecto del Senado 314, un proyecto que busca facilitar que la ciudadanía tenga acceso a la información pública. Seis senadores del partido PNP que le votaron en contra. ¿Por qué le votaron en contra? Desconozco sus motivaciones. Hola, espero que estén bien. Bueno, como ustedes saben, ayer la discusión pública giró en torno al proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste. Y obviamente como este tema ocupó la discusión pública, pues tal vez usted no se enteró de otros asuntos que también ocurrieron durante la sesión legislativa. Para mí es importante mantenerlos informados sobre los diferentes proyectos que se aprueban o que no se aprueban particularmente los que son de mi autoría. Así que para que usted sepa, en el día de ayer se aprobó el proyecto del Senado 314 de mi autoría, que es un proyecto que busca facilitar que la ciudadanía tenga acceso a la información pública, la información del gobierno. Como ustedes deben saber, el acceso a la información pública es un derecho constitucional al que todos nosotros tenemos derecho. Pues bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué presenté este proyecto de ley? Porque actualmente la Ley de Transparencia y de Procedimiento Expedito de Acceso a la Información Pública establece que para que un ciudadano pueda solicitar información pública del gobierno, tiene que ir al tribunal de primera instancia de San Juan y que sucede que no todos los puertorriqueños viven en la zona metropolitana. Por lo tanto, una persona que vive en Rincon, que vive en Aguadilla, que vive en Ponce, que vive en Fajardo, no tiene o no está en la misma posición que una persona que vive en la zona metropolitana, que tiene obviamente mayor accesibilidad, mayor acceso. Y por lo tanto, con el proyecto de ley que presenté, lo que propongo es una enmienda muy sencilla, pero importante, para facilitar el acceso a la información pública de todos los puertorriqueños. Con esa enmienda, lo que se dispone ahora es que todas las personas pueden presentar una solicitud de información pública pública a través, ya no solo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sino a través del Tribunal de Primera Instancia de su región judicial. Es decir, del tribunal que esté dentro de los linderos de su zona geográfica cercanos a su lugar de residencia. De esta forma, realmente damos un paso adicional para que la ciudadanía tenga acceso o mayor acceso a la información pública a la que tienen derecho por disposición de edad constitucional, como así lo han interpretado los tribunales. Le votaron en contra a este proyecto seis senadores. Como les dije, el proyecto se aprobó en el Senado, ahora va a la Cámara, pero hubo seis senadores del partido PNP que le votaron en contra. ¿Quiénes fueron? Fueron el senador Henry Newman, el senador Gregorio Matías, la senadora Migdalia Padilla, la senadora Keren Riquelme, el senador Tomás Rivera Schatz y la senadora Marisa Jiménez. ¿Por qué le votaron en contra? Desconozco sus motivaciones, porque no las expresaron ayer durante la discusión en el hemiciclo, así que ellos tendrán que dar la explicación correspondiente. Bueno, nada, quería mantenerlos informados del acontecer legislativo, así que seguiremos más adelante conversando sobre lo que allí ya contesta.